Nosotros solicitamos, bueno, de que por empezar nos dejaron abandonados la agencia de recaudación, el señor Pasmoya renunció, levantaron no hace ni 72 horas la avenida Belgrano, el resto de la ciclovía, los permisionarios están sin cuadras, están llorando porque no tienen cuadras redituales para seguir trabajando y llevar sustento a sus hogares, nos quieren entregar con desarrollo social un tal Jimmy, la verdad que es una burla hacia el permisionario, no tenemos nada, no tenemos nada. Los van corriendo poco a poco hacia otras cuadras, la numeración cambia de Belgrano hacia arriba, casi al 1000, ya están llegando al 1400, 1500 de todas las direcciones. A ver, no se ha hecho un relevamiento previo de esto, esto no funciona y lo voy a decir porque la municipalidad no quiere. En Buenos Aires se ha aplicado un cobro de estacionamiento con un código QR, el mismo se está aplicando en Santa Fe, se está aplicando en Córdoba. Y los asesores de Buenos Aires han venido a ver de qué manera se puede instalar en Salta. Es una vergüenza que acá en el año 2020 hayan dicho que se proponen mejorar la vida de los permisionarios y en un año de pandemia, desarrollo social lo único que hizo fue darle dos bolsones alimentarios. Hay más de 150 compañeros adultos mayores que pierden el 50% de la recaudación a manos de sus reemplazos. Hemos presentado protocolos, hemos presentado notas pidiendo que se normalice, que el personal de tránsito se ponga a disposición del permisionario. ¿Por qué? Porque somos los que sostenemos el sistema con la compra diaria de los talonarios. El talonario no se paga en cuota, no tiene moratoria, no se puede pagar con tarjeta. O sea que nosotros venimos acá a la municipalidad a poner la plata fresca todos los días. Entonces creo que exigimos un poco, necesitamos, queremos que nos den un poco de respeto al permisionario. ¿Qué es? El talonario que salía a 150 que va a pasar a cobrar 300 pesos. Un talonario que valía 20 pesos, ¿sí? Y de un solo golpe se le aumentó el 750% al permisionario llevándolo a 150 pesos. Hoy no sabemos, hoy no sabemos porque normalmente nos sorprende, no es cierto, con los porcentajes que ellos dicen que necesita ganar la municipalidad. No sabemos a ciencia cierta. Aparentemente están pretendiendo llevarle al talonario a 450 pesos para respetar un porcentaje de 70 a 30. Han metido la mano en el bolsillo de los permisionarios de manera consecutiva y el aumento de la tarifa no nos ha servido de nada. Todo se ha perdido con el aumento de la canasta básica alimentaria que está en 56 mil pesos. El límite de la indigencia está en 30 mil y el permisionario no llega a ganar 30 mil pesos mensuales. Estamos por abajo, ¿no es cierto?, del nivel de indigencia. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que soportar tanto atropello? ¿Hasta cuándo van a jugar con nosotros? ¿Va a recibir a alguien? Aparentemente nos va a recibir una comisión para tratar de ver qué es lo que se va a hacer con el sistema de estacionamiento. Veremos, anoche han salido públicamente a decirle a los permisionarios que no se preocupen, que el desarrollo social le va a dar bloque, le va a dar chapa, le va a dar bolsones. No queremos eso, queremos tener la dignidad de trabajar y poder llevar el sustento a nuestros hogares todos los días. En su caso, señora, usted la expulsaron prácticamente de su trabajo como permisionaria. Sí, el día miércoles llegó la notificación que cerraban las cuadras. ¿Qué cuadra ha trabajado usted? La Belgrano y Brand, entre Belgrano y Brand y Bolívar, en IPB, en dirección. ¿O sea que en esa cuadra usted ya no puede trabajar? Ya no, ya. Nos sacaron todos los compañeros de esa cuadra. ¿Y a dónde la mandan? Porque usted compra los calonarios, usted tiene que vivir. ¿Cómo hace? Me pasaron la hora, creo que, al 400, que hice 200 pesos el lunes. No tengo lugar. No hay nada en este lugar. Oye, son compañeras de la Belgrano, acá tiene otra. ¿Usted también trabajaba en la avenida Belgrano? 500 metros cuadrados. La doctora. ¿Y ahora cómo hace? Y bueno, ahora se hizo un trabajo porque ahí donde me mandaron es que compartimos cuadras y no se trabaja. Ahí está la otra compañera que quedó con el cuadro. Yo también me quedé sin cuadras, no saben, abrieron el 1.400. Y un día para el otro nos sacan. ¿Nosotros de qué vivimos eso? La cuadra que nos dan es en la orilla. No hacemos ni lo a mitad de lo que hacíamos. Ni para el boleto salgamos. No está pasmosa. No. Ahora, ¿a quién le tienen que rendir cuenta? Porque no hay nadie de recabación. No hay nadie. Estaba la señora Nancy Musera, que supuestamente nos ibas a rubicar, nos iba a poner una cuadra de la misma, que sea rentable. Y nos dejó al aire. Fue un día a ver. Y le dije, bueno, llámame. Le mandé mensaje y nunca más me respondió tampoco.